¿Por qué no debemos tener miedo cuando venga la persecución? Salve María. Hoy tenemos una liturgia lindísima y de una gran elección para todos nosotros. Es evidente que en medio de estas alegrías de la Pascua, de Resurrección, que nos llenan el corazón y el alma de la presencia de nuestro Señor Resucitado, sobre todo de los que tenemos la gracia de poder asistir misa diariamente, podemos comulgar con tanta frecuencia, cómo nuestro Señor se comunica y comunica su alegría en este tiempo pascual. Pero fíjense, los hechos de los apóstoles que estamos leyendo en estos días, donde se narran lo que aconteció con la iglesia, la primera iglesia que están haciendo después de la Resurrección de nuestro Señor, vemos, fíjense, un aspecto terrible en esta primera lectura de hoy, porque dicen que después de la muerte de Esteban, el primer mártir, diácono, el diácono Esteban, dice que se desató una violenta persecución contra la iglesia de Jerusalén. Y eso provocó, dice, que los apóstoles todos tuvieron que dispersar por Judea y por Samaría para escapar de la persecución, porque evidentemente la cabeza de ellos estaba a precio. Y los fariseos, el Sanedrín, no soportaba que se estuviera difundiendo la devoción de aquel que habían asesinado de aquella manera y que ellos trataron como falso mesías. La iglesia se está expandiendo y vemos que, fíjense, gracias a esa persecución, a algo que evidentemente no es agradable, a algo que debió llenar de temor, también por un cierto lado a los apóstoles y a tantos de los discípulos, y que tienen que dejar su casa, dejar sus pertenencias, dejarlo tal vez al cuidado de un otro. ¿Cómo puede acontecer, en determinado momento de la historia, como ya está aconteciendo, y lo sabemos, en diversos países del mundo, donde hoy se está persiguiendo a la iglesia católica de forma impresionante, donde la libertad religiosa está siendo pisoteada y donde los católicos a veces temen por su propia vida? Hoy se da, en este siglo XXI, esta situación. Y eso es, tal vez, una premonición o una preparación para, tal vez, una persecución mayor todavía a los verdaderos fieles a nuestro Señor. Está bien, cuando viene esta situación, ¿cómo debemos actuar? En primer lugar, no dejarnos llevar por la angustia y por el temor. Más eso sí, tenemos que ver en la persecución una ocasión que Dios da para poder realizar maravillas. Gracias a esta persecución es que dice los hechos de los apóstoles que Felipe bajó hacia Samaría y predicaba allí Cristo. Ellos siguieron predicando. Y la multitud se escuchaba con atención porque habían oído hablar de los milagros que hacía. Y muchos poseídos, de muchos que estaban poseídos por el demonio, salían los espíritus inmundos lanzando gritos y paralíticos y lisiados quedaban curados, muchos. Y esto despertó gran alegría en aquella ciudad. Entonces vemos que cuando viene la persecución, todo es permitido por Dios, todo es controlado por Él. Por eso no tenemos que tener miedo, porque normalmente cuando se da esto es cuando vienen los milagros, vienen las curas, viene la alegría que viene aparejada a los milagros de las maravillas que Dios comienza a hacer. Por eso en el Salmo hemos cantado hoy las obras del Señor son admirables. Cuando a nosotros nos parece que es un desastre la situación, atención, porque Dios se está preparando y haciendo obras admirables que van a convertir a muchos, van a atraer a muchos a la verdadera fe, va a haber muchas conversiones, va a haber muchos milagros, muchos prodigios, como dice el Salmo de hoy. Por eso lo único que tenemos que tener es aumentar nuestra fe. Decir lo que dice hoy la aclamación del Evangelio. El que cree en mí tiene la vida eterna, dice el Señor, y yo lo resucitaré. Y en el Evangelio, nuestro Señor nos va a dar la causa de nuestra sustentación, en medio de la persecución o en medio de las tribulaciones. No hay que temer. ¿Por qué? Dice nuestro Señor. Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Por lo tanto, aquel que se alimenta de la Eucaristía, aquel que vive buscando a nuestro Señor, no tiene nada que temer, por mayores que sean las persecuciones y las tribulaciones que vendrán, como la Virgen anunció en Fátima. Confianza. Mucha devoción eucarística. Crecer así a través de la devoción eucarística en la fe y confianza en nuestro Señor, porque Él es el pan vivo bajado del cielo. Y dice nuestro Señor que Él vino porque no quiere que se pierda nada de lo que mi Padre me ha dado. Y aquel que crea en mí, yo lo resucitaré en el último día. Aquel que crea tendrá la vida eterna. Por lo tanto, preparémonos. No tengamos ningún temor y vivamos de las alegrías de la Pascua que nos vienen a través, sobre todo, de una devoción eucarística, de un hambre de la Eucaristía, que es la que nos da la felicidad, nos prepara para la vida eterna y la que nos prepara, por lo tanto, para los milagros y maravillas en medio de las tribulaciones que el Señor permita. Vamos con esta confianza a vivir este Antiguo Pascual lleno de devoción eucarística. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, destina sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Salve María.